Es que las cifras dan un poquito de miedo porque son 35 años de carrera, 20 discos en el mercado y del último acabamos de celebrar 6 meses. Hay que hacer balance. ¿Con quién? ¿Con él? ¡Sergio Dalma! ¿Qué tal? Pues encantadísimo de tenerte aquí. Y yo también feliz. Hay que olvidarse de las cifras porque yo creo que es bueno seguir el camino y abstraverse de estas cosas. Para algunos eran muchas cifras, para otros eran pocas. Lo importante es seguir ahí. Sí. A ti no te da por hacer balance. ¿No haces como solemos hacer muchos? Nos metemos en YouTube, ponemos nuestro nombre a ver qué sale. Sí, alguna vez, pero sí me gusta de vez en cuando hacer un repaso, un balance, pero yo mismo, ¿no? De pensar todo lo que llevas acumulado y viajado, los kilómetros, las sensaciones que uno ha tenido y te das cuenta que, aparte de que ha pasado todo muy rápido y que ahora, por mucho que lo quieras ralentizar, no lo consigues. Pero sí, de vez en cuando sí que es bueno para, incluso cuando tienes que afrontar un nuevo proyecto, pensar todo lo que has hecho anteriormente, algo ayuda. Lo que sí que es cierto es que sonríe porque estás en la foto. Ha tenido una recepción increíble tantos años después. Nos encontramos en el Wisin, te lo dije, la tenemos aquí constantemente. Y ya personalmente te tengo que decir, y esto queda fatal, porque sé que queda fatal, a mí esa canción, sonríe porque estás en la foto, me ha ayudado muchísimo. Sí, tiene un buen mensaje, ¿no? Que es un poco el mensaje global del disco, ¿no? De que la música sea una terapia más que nunca, un buen refugio y un empujón. Cualquiera puede tener un bache y al final ayudar a la gente a través de la música es importante. ¿Y qué decimos de Madrid-Buenos Aires? Porque estamos enamoraditos de esa canción, también del videoclip. Sí, es una canción que yo le tengo un cariño muy especial por las veces que hago ese trayecto, ¿no? A lo largo de todos estos años, las veces que lo he hecho y espero hacerlo muchas veces más. El concepto musical de la canción creo que es muy Dalma, pero a la vez es como todo muy nuevo, ¿no? Y esa historia de amor que se deja así un poco abierta es algo que a la gente le ha gustado mucho. Es una historia romántica un poco picante, ¿no? Y concretamente, ¿qué querías transmitir? O sea, además de ese mensaje de amor, el amor ya sabes que abarca muchas cosas. O sea, ¿en qué te inspiraste para crearla? No, también es un poco un homenaje tremendamente cariñoso a una ciudad que yo... donde yo me siento muy a gusto, ¿no? Madrid porque he vivido 27 años de mi vida, con lo cual lo llevo muy dentro. Y Buenos Aires es una ciudad que cada vez que voy me gusta mucho caminarla, me gusta respirarla. La zona de San Telmo, donde están todos los anticuarios... Es una canción donde hay muchas cosas personales ahí en ella. La gente más cercana a mí, ya sabes que al final los locutores de Cadena 100 tenemos muchísimas entradas. Cuando hay conciertos como Cadena 100 por ellas o por La Paz, siempre me dicen, Dios mío, acabaré el concierto con Sergio Dalma. Pero ¿eso qué es? O sea, siempre eres garantía de éxito, eres garantía de llenazo y eso se está reflejando... No, eso es una responsabilidad. También, ¿verdad? Cuando a veces me han dicho de cerrar el por ellas, que además es... Yo creo que es de las noches más especiales que uno puede vivir como artista y a nivel personal, ver cómo la gente se vuelca, es algo que vale la pena vivirlo. Pero claro, y encima cerrar. Ya aportar tu granito de arena ya es importante, pero la responsabilidad de cerrar aquella noche, pues es algo mágico. Responsabilidad y además, bueno, sabes que en estos casos compartes cartel con otras personas. Pero es que hay un dato, que yo sé que no eres de cifras y de datos, pero tu gira actual es tremendo. La de fechas que tienes, la de sold out que hay ya... ¿Uno llega a saber de sí mismo que puede ser garantía de éxito? No, eso no lo tienes que pensar nunca. Antes te decía de olvidarse de las cifras. Realmente tú tienes que pensar en lo que haces en ese momento. Nunca he querido vivir de aquellos éxitos, he querido seguir evolucionando y seguir contactando con el público, seguir conociendo a mi público. Se ha sumado también un público nuevo y sobre todo que el momento del show, esa gente que ha pagado ese ticket, esa entrada, lo disfrute al máximo. Cuando estás todo un año preparando un proyecto y luego sales en carretera, pues tienes muchas ganas, pero a la vez también miedo a ver cómo encontrarás a tu público. Y la verdad que lo estoy encontrando muy receptivo y más cariñoso que nunca. Atención, la de fechas, no las voy a decir todas, las tenéis en la página oficial de Sergio Dalma. Pero claro, tengo la primera, 15 de junio, Sabadell. Sí, bueno, esa sería la primera de verano. La primera de verano, exacto, pero como la próxima, ¿no? Sí, y además en mi ciudad. Ahí está. Un festival que se ha sentado muy bien, es el tercer año que se hace. Y bueno, volver a... siempre hay conciertos especiales en la gira. Barcelona porque, bueno, pues yo crecí profesionalmente allí. Madrid porque la mitad de mi vida la he vivido aquí. Y Sabadell porque es donde yo nací. Con lo cual, este año, pues volver a mi tierra, volver a reencontrarte con amigos, con familia, con vecinos que te vienen a ver, va a ser muy emotivo. Y luego, pues bueno, arrancaremos ahí esa gira de verano donde vamos a recorrer muchos festivales y muchas ciudades de toda España. Y luego, pues en marzo, si todo va bien, pues iremos para Latinoamérica, que también siempre es una aventura emocional donde lo disfrutamos al máximo. Sí, tiene que ser eso... tiene que ser tremendo. Porque hablando de público, antes decías, me gusta seguir conociendo a mi público, como que es clave. Pero, claro, después de estos 35 años, tienes que tener más o menos claro dónde está la conexión con tu público. ¿Dónde crees que, bueno, pues ese feedback, dónde crees que está el secreto? ¿Dónde crees que...? Bueno, ellos siempre se han acostumbrado que yo, en cada disco, pues arriesgas un poco, notas una evolución, intentas contar y cantar cosas que ellos también se pueden identificar, porque también hemos crecido de una forma paralela, ¿no? Éramos adolescentes y ahora, pues muchos vienen con sus hijos, con sus nietos, que también se han convertido en fans, ¿no? Pues saber que sigue habiendo esa conexión y ese futuro, pues claro, hace que tú, lógicamente, también pienses mucho más en esas nuevas generaciones, sin olvidar las que te han seguido de siempre. Y es alucinante porque, claro, algunos tenemos hijos, otros tenemos nietos, pero tú estás igual. ¡No! ¡Qué rabia! Pero bueno, mira, estoy cerca de abrazar los 60... ¡Dios mío! ...con ilusión. Con ilusión porque sabes que has hecho un largo camino y que has podido llevar esos 60 años trabajando con lo que te gusta, con el cariño al público, con el respeto de los medios y, bueno, y feliz con tu familia, con tu entorno, por lo cual no puedo pedir más. Hombre, le puedes pedir, no sé, pues más conciertos de cara a los próximos años, más discos... ¿Tienes algo pensado? Ahora es plantearte el día a día, ¿no? Disfrutar de esta gira al máximo, que es una gira muy larga, y luego, pues evidentemente que supongo que tendremos que preparar y adentrarnos en construir otro nuevo trabajo, que también es muy divertido cuando tienes que empezar a buscar canciones, a emocionarte con aquellas canciones, pero eso ya llegará, ahora de momento vamos a centrarnos en esto, que cada concierto, volver a reencontrarte con ese público en espacios donde nos sentimos muy cómodos, es muy divertido. Pues larga vida a la música de Sergio Dalma. Larga vida a la música. A la música en general. A la música en general, porque más que nunca es una buena escapatoria de todo lo que nos acecha a nivel negativo, con lo cual esperemos que sí, que la gente apueste por la música, por la cultura. Nosotros te esperamos aquí, siempre que quieras. A ver, si quieres, cuando pasen 15 días volvemos a hablar de sonreo, porque estás en la foto. Y te voy contando cómo van los conciertos. Me encantaría. Sergio, gracias por venir a Cadena 100. Cuídate. Chao. Chao.